Aire Plurinacional. Conversaciones sobre las realidades que se viven en los territorios ancestrales con las comunidades indígenas como protagonistas. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio. Hoy hablaremos sobre... Lucha indígena. Y FM Arriachuelo. El podcast Aire Plurinacional es una coproducción de OPINOA, organizaciones de los pueblos indígenas del NOA. La Universidad Nacional de Avellaneda como parte de la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena Rieday y la FM Arriachuelo. Aire Plurinacional Podcast nace del segmento radial en romper el cerco de la FM Arriachuelo. Ramico, Yandereta, Ancha, Yajtacunap, Huayra. Aire Plurinacional. Aire Plurinacional. Aire Plurinacional. Solita, ¿estás por ahí? Hola, Solita. Hola. Hola, Chichisi, Tupuita. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Solita. Bienvenida al aire de la FM Arriachuelo. Gracias, gracias. Bueno, Solita, en principio preguntarte qué percepciones tuviste de la Asunción. ¿Cómo ven este hecho histórico que ha sucedido el domingo pasado en Bolivia? Bueno, ha sido muy lindo. Ha sido como volver a la casa. Así como regresar a lo que tiene que ser. Eso me ha parecido a mí, sinceramente, en sencillas palabras. Has visto cuando uno sale de viaje y vuelve a la casa, hace mucho que no viene. Eso me ha parecido. Qué lindo. Si te parece bien, entonces vamos a escuchar el primer fragmento y después lo reflexionamos juntos, ¿sí? Bien, lo comentamos. Ailu no solamente, Ailu no solo es una organización de sociedad de seres humanos. Ailu es un sistema de organización de vida de todos los seres, de todo lo que existe, de todo lo que fluye en equilibrio en nuestro planeta o madre tierra. Durante siglos, los cánones civilizatorios de la vía y ala fueron desestructurados, desemantizados y muchos de ellos exterminados. El pensamiento originario fue sistemáticamente sometido al pensamiento colonial. Más no lograron apagarnos, estamos vivos. Somos de Tijuana, somos fuertes, somos como la piedra, somos Calahuagua, somos Cholque, somos Sinchi, somos Rumi, somos Genecherú, fuego que nunca se apaga. Somos de Zamaipata, somos Jaguar, somos Catari, somos Ainos, somos Mauríes, somos Comanches, somos Mayas, somos Guaranís, somos Mapuches, somos Mojeños, somos Aymaras, somos Quechuas, somos Hopis y somos todos los pueblos de la cultura de la vida que despertamos nuestro Larama, Larama igual, rebelde con sabiduría. Bueno, Solita, ¿qué nos decís? ¿Qué nos podés decir? Maravilloso fragmento, justo cuando la escuchaba el día que lo dijo, antes de eso nombra las virtudes y los conceptos, los preceptos maravillosos que tiene esta cultura, nuestra cultura, que también es la nuestra en mi pueblo tonocoteco. Nosotros somos parte del Coyasuyo, cuando uno habla del Aini, de la Minca. Esos son los valores fundamentales que todas las naciones debieran tener, ¿no? Como valor fundamental, hasta como preceptos o hasta en la Constitución debieran estar, porque eso hace que todo lo que está diciendo el vicepresidente Choquehuanca es lo que se convierte en el Aiyu. El Aiyu, o Aiyu, como dicen ellos, con la doble L. El Aiyu es no solamente un grupo de gente, una comunidad, sino todo lo que ello significa, la unión con la tierra, y que todos somos iguales. Por eso nombra a todas las etnias. Has visto que a todas las que puede nombrar en un discurso, porque son muchísimas en el mundo, ¿no? A los Hopis, a todo de Estados Unidos, a todos los nombres de México, de aquí de Argentina, de todos lados se están nombrando algunas de las etnias que habitan. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que por debajo de la tierra, la pacha, hay como una raíz que va por debajo y surge en cada lugar. Podemos tener diferentes lenguas, diferentes idiomas, pero esa raíz originaria es una sola, todos somos uno. No somos yo, somos todos iguales. Entonces, todos los pueblos originarios realmente tenemos una cosmovisión que puede llamarse los tutelares de la cosmovisión, en este caso Pacha o Pachacama, que son la dualidad sagrada para nosotros. Pueden tener otros nombres, pero siempre es lo mismo, es en sí es lo mismo. Y eso es lo que dice, que nos tiene que hacer fuertes como piedras. Es un discurso tan fuerte y tan lleno de contenido para volver a los orígenes, a las raíces, que es maravilloso. Ha sido muy bueno escucharlo, sobre todo para los pueblos originarios, pero también encierra en sí un discurso y una señal y un mensaje político, ¿no? Sí, totalmente. Y también pensaba, ¿no?, que si bien habla del pasado, también habla del futuro, como con un camino a seguir, ¿no? Como que marca... Por supuesto. Claro, claro. Sí, y está en lo cierto, porque fíjate que él habla del cosmos y habla de la Pacha, de la Tierra, y habla de este ciclo que comienza de tantos años, que comienza el nuevo Pachacuti. El nuevo Pachacuti es el nuevo ciclo. Y justamente leía que estamos en el fondo, en el fondo, tocando fondo, porque esto que está terminando este ciclo de Capricornio y comienza el nuevo ciclo de Acuario en donde vamos a resurgir. Fíjate cómo está relacionado lo que él dice, o realmente con lo que dicen los que estudian, los que están tal vez en otro pensamiento espiritual, todas esas cosas, ¿no? Que termine este ciclo que ha sido terrible y que comienza uno donde va a resurgir la vida en todos los aspectos, ¿no? Y para toda la humanidad. Por eso él habla de un nuevo ciclo, un nuevo Pachacuti se llama. O la era del tiempo, también le menciona. Claro. Que termina este tiempo, este tiempo negro, el tiempo sin tiempo. Empieza un nuevo tiempo. Bueno, Solita, si querés, vamos a escuchar el siguiente testimonio de David. Sí, sí. Estamos en tiempos de los hermanos de la Panaca Pachacuti, hermanos del cambio, donde nuestra lucha no solo era por nosotros, sino también por ellos, y no en contra de ellos. Buscamos hermandad, no buscamos enfrentamiento, buscamos la paz. No somos de la cultura de la guerra, ni de la dominación. Nuestra lucha es contra todo tipo de sometimiento y contra el pensamiento único, colonial, patriarcal, venga de donde venga. La idea del encuentro entre el espíritu y la materia, el cielo y la tierra, de la Pachamama y Pachacama, nos permiten pensar que una mujer y hombre, nuevos podremos sanar a la humanidad, al planeta y a la hermosa vida que hay en él y devolver la belleza a nuestra madre tierra. Justamente lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Él habla de que cuando llegó la invasión fue un genocidio de culturas y de vidas, pero que esto ha renacido y viene de la Panaca. Cuando habla de Panaca, se refiere, como puedo decirte, al linaje. El linaje, la Panaca son los linajes. Entonces habla del linaje de Pachacama. De ese linaje vienen todo lo que habitó en esas regiones, de ese linaje, por eso dice la Panaca. Y la Panaca es también no solamente el linaje, sino toda la corte, toda la gente que es de eso, de esa Panaca. Y habla de que nadie puede dominar a otro, nadie puede ser el papá, el padre, por eso habla de lo patriarcal. Nadie puede imponer pensamientos, ni acciones, ni dominar. Entonces está dando un mensaje de fortaleza al mismo tiempo que de hablar de lo que fue y de lo que está haciendo ahora con este inicio y de lo que va a ser más adelante. Porque está dando su mensaje y ojalá que así sea siempre, que todos tengan la libertad de ser en sí mismos y también pensando en los demás. O sea, que todos somos uno. El mensaje siempre tiene como un eje, ¿has visto? Cuando vos lo escuchas completo, del principio al fin, tiene un eje simple, sencillo, pero único. Aquí todos somos iguales, no hay más, ni menos, ni arriba, ni abajo. Y habla de la dualidad, que para nosotros siempre es la complementariedad, del hombre-mujer. Por eso habla de Pachamama y Pachacama. Esa es la complementariedad y no como hoy mucho se habla de feminismo y todas esas cosas. Él habla de la complementariedad porque en nuestra cosmovisión es eso. Siempre al lado de la mujer está el hombre, al lado del hombre está la mujer. Cuando se habla de aquí en la vida, en este caipacha, en la vida de este mundo. Me quedé pensando, perdón Solita, en esto que decías de que todos somos uno, pero en un conjunto, ¿no? Habla mucho, también retoma mucho esto de lo comunitario y desenvolverse uno individualmente, pero en torno a su comunidad. Y es como muy interesante eso. Y que no solamente tenemos que ver en nosotros, por nosotros, sino por los demás. Porque ahí está el Aiyu, ahí está lo comunitario. Y siempre la cosmovisión nuestra comienza con la observación de las cuatro estrellas de la Cruz del Sur, que es la chacana, sagrada para todos ellos, para nosotros también. Porque ahí comienza esa idea de lo comunitario, de lo gregario. Son cuatro estrellas, dos principales y dos secundarias, pero son cuatro. O sea, lo comunitario. Y ahí viene eso que nosotros nos hace ser como somos, vivir en comunidad y ver la necesidad del otro y ayudar, colaborar, ser solidarios. Y lo que le pasa a uno, le pasa a todos. Y todos deben ayudarse mutuamente, sin estar esperando, ni siquiera por asomo, pensar en una retribución. Ese es el Aini. Lo más grande que hay. Yo voy y hago con vos tu casa, pero no estoy esperando que me pagues. Ni siquiera que me digas gracias, porque eso está en mi corazón, no en el bolsillo, ni en el que me digas gracias. La minca, ¿no? Eso es el Aini. Y la minca, y la minca es también parecido al Aini, pero el Aini es, ¿cómo te puedo decir? Lo más. Claro. El pensamiento más, más especial. La minca es, bueno, vamos a ayudar todos a hacer la casa de la pulana. Y bueno, ahí vos haces una comida para darnos, o bien puedes hacerlo o no hacerlo. Y algunos pueden poder ir o no, pero el Aini no. El Aini vos lo sacas de adentro, es del corazón, no, no hay otra cosa, no esperas paga, no esperas gracia, no esperas ni que te den comida. El Aini es lo superior, sí. Es uno de los grandes principios de esta cultura nuestra. Qué bello, qué bello. Si te parece, escuchamos el último discurso y volvemos. El nuevo tiempo significa escuchar el mensaje de nuestros pueblos que vienen del fondo de sus corazones. Significa sanar heridas, mirarnos con respeto, recuperar la patria, soñar juntos, construir hermandad, armonía, integración, esperanza, para garantizar la paz y la felicidad de las nuevas generaciones. Sólo así podremos alcanzar el vivir bien y gobernarnos nosotros mismos. ¡Jayaya Bolivia! ¡Qué hermoso! La verdad, el sumas causa y como comenzaron esa expresión, se la comenzó mucho en Ecuador. Y que significa el vivir bien, pero no el vivir bien de decir, tengo un penthouse, tengo una Ferrari, tengo, qué sé yo, una 4x4, un yate. No, el vivir bien es el vivir en armonía, en la naturaleza, en la Pachamama, en el Aillo, con todos los hermanos. Si nosotros analizáramos los ADN de pueblos originarios y no originarios, que tal vez son de distintas nacionalidades, vas a ver que en algún punto hay un cruce y resulta que a lo mejor una persona de Genia resulta que es pariente de tu mamá o de tu abuelo y por lo tanto es pariente tuyo y que vos ni siquiera sabes, ni siquiera te imaginas los tantos que se han cruzado en la vida para que vos puedas estar hoy aquí, la cantidad de personas que han tenido que encontrarse y amarse para que vos puedas hoy estar aquí, la cantidad. Entonces, él a eso se refiere, para que las generaciones, los jóvenes que van a venir, vengan ya con una patria mejor, en donde haya solidaridad, haya libertad, haya recursos y sobre todo esa hermandad de todos los bolivianos y termina con el grito de victoria, ¿no es cierto? ¡Gayaya! Se te paran los pelitos cuando... Sí. ¿Sabés qué pensaba Solita? Está bueno, me gustó esta parte del discurso, porque esto habla de la era del tiempo y de cómo seguir en ese camino. Y también pensando en el último año que sufrieron los bolivianos y bolivianas, es interesante reflexionar respecto de esto. Entonces, a vos te quería preguntar, ¿no? ¿Qué desafíos pensás que tenemos para adelante nosotros? ¡Oh! Mira, tenemos tanto desafíos. Tenemos un rato para que puedas, así que no te preocupes para el tiempo. Cuando él habla de eso, nosotros decimos que la primera expresión es el respeto. El respeto por uno mismo y por los demás. Y aquí, en este tiempo, lo que falta es el respeto. El respeto de los gobernantes hacia los gobernados y también de los que han elegido a sus representantes. Esos representantes deben saber cumplir con el mandato que le dieron. Y lo que pasa es que nunca lo cumplen. Nunca lo cumplen, porque se van por otras decisiones, por otras ramas, otros proyectos, otras cosas. Y el mandato que se le dio y el proyecto que presentó nunca se cumplió. Es lo que pasa, en este caso, con los pueblos originarios, ¿no? Nosotros decimos que pudiéramos armar un proyecto de partido y que pudiéramos tener candidatos, uniéndonos todos los pueblos, candidatos que puedan estar en el gobierno. Pero ahí viene el problema, porque siempre los que participas de un partido político tienes que hacer o decir lo que te manden los dirigentes de ese partido y no lo que vos quieres hacer por tu gente, porque tu gente te eligió, porque al saber que vos estabas como candidata, te votó y te eligió. Yo digo que cuando uno está en un partido político, debe poner bien en vista y sobre la mesa las cartas. Yo estoy en este partido, pero yo voy a luchar por mi pueblo, yo voy a luchar por mis hermanos, yo no voy a hacer cosas que estén en contra. Si quieren, si no, hay que dar un paso al costado, hay que ser dignos. Ese es el respeto hacia los demás. Es un poquito eso que decía David, sobre cómo uno es con la comunidad. Claro, por supuesto. Y tiene que ser así. De otro modo, la convivencia, el acompañarnos unos a otros, el luchar juntos, andar juntos por este camino, es eso, que nadie se quede atrás ni nadie se vaya adelante. Todos juntos en un bloque, el caminar por este caipacha, por este momento de la vida. Es tan corta que no nos damos cuenta, sino cuando vos tienes muchos años y miras y dices en qué momento ha pasado la vida. Cuando es tan joven, 20, 25 años, crees que tienes todo el mundo por delante, toda la vida, y no. Y de pronto te das cuenta que han pasado los años y ahí te empiezas a preguntar qué tenía yo que hacer en este mundo y en esta vida. Lo he hecho, lo he cumplido, he sido así, ese es el programa que yo traía para cumplir, porque todos traemos algo para hacer en esta vida y la debemos hacer de la mejor manera. Nunca pensar cosas que no sean dignas, eso es lo que él dice, la esencia de su discurso, ¿no? Claro. Solita, muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes, Yupay Chane, los honro por haberme invitado a estar con ustedes. y, 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 Gracias.